En terrazas aprendí a desacostumbrarme, cosas así pasan todo el tiempo. No soy el primero ni el último, no soy el primero ni el último, no soy el primero. No soy el primero ni el último. Dicen que los perros son todo en blanco y negro. Y me pregunto cuánto de eso es cierto, os importa tanto en primer lugar. Desperté y mi amigo ya se había ido. Ya se había ido. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Espero que el peso de los años despiadados me encuentre en la mitad de bien que a él. Desperté y mi amigo ya se había ido. Ya se había ido. Desperté y mi amigo ya se había ido. Ya se había ido Nothing makes any sense and I am stuck here with you Nothing makes any sense and I am stuck here with you Nothing makes any sense and I am stuck here with you Nothing makes any sense and I am stuck here with you Nothing makes any sense and I am stuck here with you I was already lost the last time I came here You know what it's like you to have been there And I just need you to know that you're still my best friend And no, nobody loves we're in this together Trying, I'm tired, I'm drowning I'm gonna cheer myself up Watch an episode or two Or five or ten I was already lost the last time I came here You know what it's like you to have been there And I just need you to know that you're still my best friend And no, nobody loves we're in this together I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired I'm tired Gotta cheer myself up Watch an episode or two Or five or ten Or five or ten Or five or ten Or five or ten Yeah I was already lost the last time I came here You know what it's like you two have been there And I just need you to know that you're still my best friend Though nobody loves, we're in this together We're in this together We're in this together We're in this together y 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